Yo no vine a este mundo a complacer Se encuentra en la ciudad del cantante paisa de música popular Luis Castaño, el Águila del Sol, quien promociona su más reciente sencillo musical No Sufran por Mi Vida. La canción está pegada bastante por el lado de John Doyle y por muchas partes del país. Donde he cantado la gente cobrea la canción, la gente me dice que la repita, que cuando la volver a cantar y ahí vamos con ella, gracias a Dios. El cantante de música popular le contó en las noticias como ha sido el proceso que lo ha llevado hoy a estar sonando en las principales emisoras de Antioquia y diferentes partes del país. Yo soy un artista humilde, sencillo del campo. Soy de San Luis, Antioquia, criado en una vereda turística que se llama Río Claro. Soy una persona sencilla que estoy seguro de que primero la música y todos nuestros proyectos hay que ponerlos en manos de Dios primero. Por ejemplo, en mi caso yo digo que mi patrocinador, mi manager, número uno es Dios. Segundo, usted es el público, porque es que un artista sin la guía de Dios y sin el apoyo del público no es nada. El Águila del Sol, como es conocido este cantante, además nos contó acerca de la canción No Sufran por Mi Vida. La canción No Sufran por Mi Vida trata de que uno viene a este mundo a disfrutar, ¿cierto? Que a mucha gente no le gusta lo que uno hace, entonces debido a eso, cuando ven que a uno le está yendo bien en la vida, comienzan a criticar y a sufrir, a sufrir porque a uno le está yendo bien. Entonces, se trata más que todo como de la envidia que sufre la gente cuando ven que uno está progresando. Luis Castaño, el Águila del Sol y todo su repertorio musical, las personas lo pueden encontrar en las plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!